Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues por fin me salió el apartado de JPEY para poderlo vincular con mis tarjetas BBVA entonces por ejemplo voy a entrar aquí a mi tarjeta oro de BBVA y ya me sale aquí el apartado de agregar a Google Pay, entonces vamos a agregarlo, tu tarjeta está apagada entonces hay que encenderla, listo, vamos a encenderla, le damos a encender tarjeta, encender tarjeta y vamos a darle en agregar a Google Pay, aceptamos el token y ya casi terminas, al continuar entrarás a Google Pay, la información y seguridad de este sitio es responsabilidad de Google Pay, para proteger tus datos cerraremos tu sesión, entonces la vamos a continuar aquí lo chistoso es que la tarjeta que se agrega es la tarjeta física, no sé por qué no se agrega la digital pero bueno así es la onda, entonces vamos a agregar estos datos y continuar vale, agregamos los datos que nos pidió comunicándonos con tu banco y vean condiciones de la entidad BBVA, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA, estará sujeto a los términos y condiciones del contrato de la cuenta le damos aceptar, procesando los detalles de la tarjeta y qué rápido que BBVA ya se vinculó, entonces vamos a activar el NFC y listo, ya está nuestra tarjeta oro de BBVA en nuestra cuenta o wallet de G-Pay, recuerden que esto es exclusivo totalmente de Android, no hay G-Pay para lo que es iOS porque no hay permisos del tema del NFC entonces le damos ver en billetera y pues aquí ya deberíamos de tener nuestra tarjeta BBVA oro, vamos a agregar la de débito porque esa también se puede adicionar siguiendo los mismos pasos vale, pues salen los mismos datos, le vamos a agregar a Google Pay, aceptamos el token, continuar y es exactamente lo mismo, ha fallado, qué onda, detectamos que tu aplicación se cerró de manera inesperada bueno, vamos a seguir los pasos a ver si ya pudo vincularla, listo, todo bien, sigamos los demás pasos, solamente volví a ingresar, volví a darle clic y listo comunicándonos con tu banco, los mismos términos y condiciones, procesando los detalles de la tarjeta y listo, ya tenemos la tarjeta vinculada a G-Pay y para pagar es muy sencillo, vamos a ver nuestra billetera, simplemente aquí ya tenemos estas tarjetas vinculadas y pues simplemente hay que acercar el dispositivo al lector correspondiente si quieren ahorita lo hacemos muy rápido con nuestra tarjeta de débito vale, pues aquí ya tenemos nuestra terminal y pues vamos a cobrar rápidamente nuestra tarjeta de débito, no de crédito, no hagan autofinanciamiento recuerden que si quieren alguna de estas terminales de mercado pago están de manera muy accesibles con el link que acabo en la descripción a excelentes descuentos entonces ahí ya me está pidiendo la tarjeta, aquí ya tengo mi tarjeta vamos a ponerla vean como ya se aprobó, G-Pay y me dice si quiero pagar la interés o no, le damos que, obviamente no procesando el cobro y ahí está, el cobro procesado y listo, así de sencillo vean, ya cobramos con G-Pay en cualquier terminal sin necesidad de portar nuestras tarjetas incluso esto estaba fantástico porque podemos así acercar nuestras tarjetas directamente a los cajeros y deberíamos de poder acceder sin ningún problema recuerden que si quieren cualquiera de estas terminales de mercado pago incluso me pasó el ticket, aquí está les dejo el link acá abajo en la descripción para que la adquieran con excelentes descuentos esta queda creo que en menos de $2,000 la Air queda en menos de $1,000 la Blue queda como en $150 pesos una cosa así y pues eso sería todo muchachos G-Pay ya está totalmente disponible con BBVA yo soy Archisla esto es mi stream al cuadrado bye bye G-Pay ya está totalmente disponible con BBVA G-Pay ya está totalmente disponible con BBVA G-Pay ya está totalmente disponible con BBVA G-Pay ya está totalmente disponible con BBVA